¿Qué suena ese reggaetón? Soy la oreja del señor, hombre en comunicación Un cuervito en la sierra, un broteco y una barrera Atento yo de los radios, así no muy fácil llegar Checo yo bien el camino, que esté libre de peligro No tendré muchas acciones, tengo una muy importante Por si no llegan los guachos, estemos en otra parte Soy nacido en Rosarito, pero radico en la sierra Ahí en San José de Cañas, entre cerros y veredas Cumplo yo muy bien trabajo, a la orden señor Barrera La música viejo, así suena, sentido, como no como así Desde que estoy con el viejo, los guachos nunca topado Gracias al entendimiento, que detengo ya los radios Le calculo bien el tiempo, cuando llega ya no estamos Saludo a todo el equipo, pa'l balas y pa'l guachito Compadre 58, sabe bien que yo los temo A mi compadre igual cabo, aquí estamos a tiro Siempre con la frente en alto, como me ha enseñado el viejo Soy el cuervo de la sierra, soñadero en la pechera 27 por en radio, a la orden cambio y fuera Ay, quedo vivo en sí, bueno